¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, muy bien! Tres de semana ¡Ah, perfecto! ¿Estás visitando algún amigo o estás trabajando? Sí, sí, estoy visitando un amigo... Una pintura muy interesante, muy bonita, ¿no? Y una ventana que no es habitual. Pensé, no estás en Oxford hoy. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pequeña clase hoy con algunas frases típicas, tradicionales. Las llamadas saints en español. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!